Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este unboxing. Hoy tenemos un... híjole, un sobrecito de colección súper cool. Ya se los he platicado en otras ocasiones. Yo coleccionaba cañón las tarjetas en su momento de básquetbol del Dream Team y después de cómics. O sea, antes de tener cómics tenía tarjetas yo. Así comenzó mi afición por los cómics. Y así es como empecé a saber antes de que existiera Wikipedia y todo eso. Ahí me enteraba como el origen de los personajes, el nombre de Pila, los poderes que tenían y demás. Pues bueno, ahora Upper Deck continúa con la tradición y en la Comic-Con de San Diego me tocó con este sobrecito exclusivo de la Comic-Con 2018. Upper Deck, 18 cartas, 18 tarjetas de Marvel Studios los primeros 10 años. Primero, para que me vendieran esto fue un rollo, ¿no? Porque tenía... o sea, vendían como ciertos paquetitos, como ese chiste de los artesanos de repente que existe de... Oye, ¿me puedes dar 10 muñequitas de esas? No, porque si no, ¿lo hago qué vendo? Pues así le aplican estos muchachos. Acabaría rápido el chiste, pues dicen, no, ¿sabes qué? Solamente voy a vender ciertos sobrecitos cada día. Con trabajo, nada más porque les dije que se los iba a compartir a ustedes a través de este canal. Me lo vendieron. El punto es que yo pregunté, oye, ¿y si me salen repetidos? Como era en este... pues hace algunos años. Dicen, no, es que este sobrecito es especial, es único, es exclusivo de la Comic-Con. Porque viene en la colección completa. Solamente salieron 18 tarjetas conmemorativas de los 10 años de Marvel. Entonces, ahí está cerradito. Vamos a hacer este unboxing o este unbagging. Con mucho cuidado. Vamos a tratar de no romperlo tanto. Porque soy teto, quiero guardar el sobrecito. Este sobre está hecho para que lo rompa. Bueno, muchachos, aquí están las 18 tarjetas coleccionables y vamos a repasarlas, ¿no? Una a una. Ah, pues bueno, justamente son 18 tarjetas porque cada una representa a cada película de Marvel en estos 10 años en los que se celebró, que se culminó con Infinity War. Entonces, todo comenzó con Iron Man. Les voy a hacer un especial sobre mis películas favoritas. Es más, aquí mismo se los voy a decir. Ok, les voy a ir diciendo mis películas, cómo las voy rankeando. O sea, estas están, así como las estoy viendo así como de bote pronto, están en orden, en orden cronológico. Iron Man yo la puse en tercer lugar del universo cinematográfico. O sea, de mi gusto personal, las que más me ha gustado. Después, cronológicamente, después salió Iron Man 2 y yo la puse en lugar donde salió por primera vez War Machine y pues tiene ahí un villano medio venido a menos. Por ahí hay un cortometraje de los villanos que me han metido a la cárcel, de los que no han matado, sino que, o sea, por ejemplo, el mandarín. Es que el mandarín es muy malo, eso es como el hype era muy elevado y después terminó valiendo queso todo. La parte de atrás está casting. Robert Downey Jr. como Iron Man, Winnell Paltrow como Pepper Potts, Don Chiddle como James Zoltz, Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, Sam Rockwell es actorazo. Bueno, aquí viene como el casting principal de la película, los principales actores y los personajes. Y así sucesivamente vamos encontrando los demás miembros del casting. Ah, mira, no pusieron a Hulk, ni siquiera la tomaron en cuenta porque vivía antes de Iron Man, entonces no sale. No lo toman en cuenta como el universo cinematográfico. A mí me sorprende porque Hulk, el papá de, digamos que el suegro de Hulk, sí sale después de Civil War y sale en Avengers Infinity War. Y ahí sale el primer cameo de Iron Man. Aquí está Thor, a Thor la puse en el lugar 11, puse a Thor. The First Avenger, Capitán América, la puse en último lugar. Porque se me hace la menos super de todas, nadie tiene poderes, o sea, ni siquiera Capitán América fue el gran problema de la 1 y fue el gran éxito de la 2. Que pudieron hacer un Capitán América como realmente un superhéroe, ¿no? Que no necesitaba tener rayos y volar para verse como un superhéroe. Su principal arma es una pistola y lo ponen de payaso en algún momento, muy mal. Avengers, la 1. Avengers 1 me pareció la más cañona de todas porque era la primera vez que se juntaban todos los superhéroes. Entonces, por eso va a primer lugar y lo hicieron super cañón, o sea, se me hizo un nudito en la garganta. Iron Man 3, híjole, esta la puse en penúltimo lugar. Después viene Thor The Dark World, o sea, Thor 2 y esa la puse en antepenúltimo lugar. Después está Capitán América, Winter Soldier, buenísima. O sea, está en el top 5 de las mejores películas de Marvel para mi gusto. Después está Guardians of the Galaxy, se peleaba con Winter Soldier, pero me pareció más loable que lo lograran con este cuate que era Super Teto, a que con este grupo de superhéroes que no eran conocidos, eran totalmente desconocidos, pero tenían muchos más elementos. Después viene Avengers Age of Ultron, la 2. Esta hubiera sido una gran película si no existiera Avengers 1. Entonces, la terminé mandando. La mandé al lugar número 13. También empezó muy bien Ultron y después se fue a la goma. Ant-Man, la primera película de El Hombre Hormiga. Ese es el más simple de los superhéroes de todos estos. Sin embargo, las películas son muy buenas. Y nada más porque las otras son brutalmente chidicérrimas, le estoy mandando a los lugares de la mitad, a media tabla está. Está, para mi gusto, en el lugar número 9. O sea, está en el top 10 de películas de Marvel para mi. Después está Civil War. Este está en el lugar 8 para mi. El primer visuazo de Spider-Man y este es como Avengers 2.5, ¿no? Prácticamente, después, o sea, luego, luego quisieron como reivindicarse. Doctor Strange es buena. No sé cómo considerarla. Yo nada más por gustos personales me gustó mucho más, por ejemplo, Ant-Man y Civil War que esta. Entonces, por eso la manda 10. Pero está en el top 10 de películas de Marvel. Después, Guardians of the Galaxy 2. Otra. Esta sería una gran película si no existiera la 1. Pero hicieron la misma calca, le hicieron la misma película. Le hicieron el mismo soundtrack, los mismos chistes. Es buena, pero si la comparas con la otra, pues dices, wey. O sea, es lo más de lo mismo. Y la mandé de los lugares hasta abajo, ¿no? Al lugar 16 la mandé. Después, Thor Ragnarok. Esta a muchas personas les hizo ruido y no les gustó tanto. Pero a mí sí. Está, para mí, en sexto lugar. Es una película muy entretenida, muy divertida. Con los Revengers. Con muy buenos personajes. Bueno, o sea, es como un spin-off de Vengadores. Porque ahí hicieron un ensamble raro. Con personajes nuevos también, ¿no? Este es el caso de Valkyria. Es una pistola. La villana es una de las mejores villanas de todo el universo de Marvel. Después llegó Black Panther, que fue una brutalidad de récords. Esta la puse... No, vuelvo a lo mismo. Por gusto personal nada más. A mí me gustó y me entretuvo más Thor Ragnarok que Black Panther. Entonces, después llega Avengers Infinity War. Esta la coloqué en segundo lugar. Solamente abajo de Avengers. Porque Avengers fue la primera vez que se logró algo como lo que se hizo, que es el primer ensamble. Y Avengers Infinity War es la película con más superhéroes, con más personajes en la historia de Marvel Studios. Sin embargo, pues ya era más fácil que le fuera bien, que le fuera mal. O sea, no tenían que hacer mucho. ¿Por qué? Porque ya tenía fama todos los superhéroes y todo el mundo quería verlos. Pero creo que hicieron un gran equilibrio en pantalla de cada uno de estos personajes. Y nada más porque la primera de Vengadores fue la primera vez que lo hacían y que era muy arriesgado. Nada más por eso la pongo en segundo lugar. Rompió todos los récords que pudo. Y ahí está. Y el 2018 de Superhéroes de Marvel se termina. Y los 10 años se completan con esta película que es Ant-Man and the Wasp. Vuelvo a lo mismo. Es como de las películas con más desventaja que puede tener. Sin embargo, me fascina. Solamente la estoy poniendo abajito de Thor, abajito de Doctor Strange, de Ant-Man. O sea, el lugar número 12 pongo a Ant-Man and the Wasp. Esto es totalmente mi gusto conforme me entretuvieron las películas. Y así es como las fui dividiendo. Ahí están todas y cada una de estas películas. 18 películas en total que integran el universo cinematográfico de Marvel en estos 10 años. Y lo que vengan en el camino. Ya está súper confirmada Guardians of the Galaxy 3. No tiene el director, pero está confirmada que se va a hacer. Black Panther 2. Doctor Strange 2. Ah, no pusieron a Spider-Man Homecoming. Es que Spider-Man Homecoming es de Sony. Por eso no la pusieron. Por eso yo no la incluí tampoco. Y como puedes ver, está el lugar número 18. Y aquí se cierra la cuenta. Porque todavía falta Venom. También es de Marvel, pero es de Sony. Entonces, hasta el año que entra, llegará la nueva película de Spider-Man 2. La de Capitana Marvel. Y la de Avengers número 4. Así que, bueno, las que se acumulen en el camino también. Con todas estas que ya les dije. Black Widow también está confirmada. La película en individual. Etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado esta colección especial de los 10 años de Marvel. A mí me fascinó, la verdad. Después les compartiré otras que me llegaron a las manos. Si les gusta este video, les voy a hacer un unboxing de tarjetas vintage de superhéroes. Con todas las colecciones. O muchas de las que más me gusten. Así que, por favor, comenten. Likeen. Compartan. Y díganme, ustedes, ¿cómo pondrían a las películas de Marvel? Desde el top del 1 hasta el 18. Obviamente el 1 es la que más les haya gustado. La 18 es la que menos les haya gustado. Gusto personal. Aquí no hay discusión. Es lo que a ti te gusta. Es lo que a mí me gusta. Comparte. Porque de eso se trata Combo. Y de eso se trata La Lata. Y de toda esta familia de cine que hemos armado. Respetar las opiniones. Y platicar de cine entre cuates. Entre amigos. ¿Por qué cine? ¿Por qué nos divierte? ¿Por qué lo queremos? ¿Por qué lo amamos? No es cosa de vida o muerte. Es un tema que nos une y que nos da muchos pretextos para platicar y pasárnosla bien. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Bye. Bye.